El alcalde de Cali advirtió con preocupación que en los últimos dos meses se hayan presentado 27 casos de homicidio por ajuste de cuentas. Ocurrieron 64 homicidios dobles, 11 homicidios triples y dos cuádruples. Esto indica que la presencia de la criminalidad organizada se está volviendo cada vez más fuerte en la ciudad. Para el gobierno nacional este es también un indicador de alerta. De una u otra manera esas bandas se van atomizando en la medida en que se van golpeando y terminan, como ya se sabe, asesinándose entre ellos. Lo cierto es que la fuerza pública está para proteger a todos los ciudadanos, en primer lugar a los ciudadanos de bien. Una guerra que se ha suscitado por tener un poder local con el fin de tener el poder de las finanzas que están derivándose del microtráfico y la microextorsión especialmente. Y como indicar, quien anda mal termina mal. Recuperación de propiedades, muertes de familiares, de escapos y territorialidad han detonado estas muertes que ya han sido seguidas por las autoridades. El presidente Santos aseguró al alcalde de Cali en este mismo lugar que frente al crimen organizado recibirá más apoyo. Carolina Tascón, Noticinco, El Noticiero de la Semana, aquí en Telepacífico.